Hola Piscis, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo es tu lectura de la semana del 2 al 8 de enero Piscis, vamos a ver que viene contigo en esta semana y antes que nada pues felicitarte lógicamente por estas fiestas, por este inicio de año que espero que sea y esté siendo el mejor para ti y desearte que pases una bonita fiesta de reyes, ya se está viendo que son buenas cartas las que vienen, wow, así es que empezamos empezamos entonces con una semana que en un principio pinta como que las cosas no están tan bien, te veo como con los ánimos un poquito bajetones pero conforme avanza la semana vas a tener una buena noticia o más de una y por eso es que los ánimos suben y luego me cierras exitosamente esta semana me dices ya sé lo que tengo que hacer, ya sé para dónde tengo que ir y me siento muy bien, me siento que domino toda mi vida y toda la situación y esto es interesante y muy importante, vámonos a ver cómo se presentan las cuestiones financieras donde a principios de semana pues estás un poco sufriendo por algunas compras, algunos gastos que hayas tenido que estar haciendo tal vez para estas fiestas, tal vez de cara a la familia, al hogar y es como, ay, ahora cómo pago todo esto o cómo pago lo que me viene, no, me dice también que hay tal vez pagos de hipotecas y cosas que te ponen un poco nervioso, nerviosa la verdad es que tu economía presenta un plano creciente, vale, y hay miras justamente de prosperidad y de que algún contrato, alguna compra, venta que hagas te traiga un dinero, sobre todo un pacto familiar que te reporta dinero vámonos a ver también que a nivel de cuestiones de trabajo en el trabajo las cartas te dicen que hay una conversación bastante importante donde se te plantea una cuestión que no sabes un poco lo que decidir lo bueno es que hablando un poco, indagando, vas a tener una idea sumamente exitosa y por eso es que esta persona de la empresa o la empresa misma acudía a ti dice que tienes la llave del éxito estos días que sabes solucionar perfectamente una situación te llevas la medalla, como quien dice, a mejor trabajador, trabajadora a la persona que tiene la solución idónea y esto te puede estar valiendo para este año que en cierto momento te encaminen a mejoras contractuales y cambio radical de vida laboral o sea que por ejemplo que te hagan un ascenso que te cambien a otro departamento o cosas por el estilo y todo en plano de bienestar total, vale, dos cartas de victoria para que estés muy tranquilo, tranquila son las que te acompañan en esta lectura vámonos a ver como está Pisces que está esta semana a la búsqueda de empleo que te dicen las cartas Pisces, me empiezas bastante mal me empiezas bastante como intranquilo intranquila por las cuestiones de trabajo como diciendo no encuentro nada bueno pues es que no son las mejores épocas tal vez esta semana justo la gente está regresando de fiestas y todavía tal vez pues no se ha presentado o no se presenta esta oportunidad pero lo bonito de esto es que me dices que tú ya estás viendo que hay una idea que te surca la cabeza donde me cambias esa situación estresante por una situación que va muy a tu favor y más cuando logras hablar y tener una conversación con una persona que te va a estar dando la clave de ese éxito laboral vale ok, entonces ¿qué más? a nivel de los temas de pareja a ver, Pisces me está en una situación bastante estresada o estresante con los temas de pareja que parece que no están yendo muy bien que parece que en una primera instancia pues está muy tensa esta relación y que a veces Pisces se piensa que esto se puede terminar en cualquier momento o que vais de camino a terminar con esto yo creo que una buena conversación que vais a tener os da nuevamente plantearos esos objetivos comunes y la verdad es que yo veo que las cosas las sacáis adelante para quienes están buscando el amor Pisces te veo en conversaciones con una persona altamente atractiva que la verdad te tiene bastante fascinado o te tiene bastante endulzada y vas a estar pasando momentos muy bonitos magnéticos, atrayentes y tal vez, quién sabe, de algo más para las relaciones de triángulo amoroso relaciones ocultas alguna conversación bastante seria te hace pensar que las cosas van viento en popa con vosotros es posible que tengáis una especie de promesa de futuro que sí creo que puede estar cambiándote la vida a nivel de los temas de familia la verdad lo veo todo bastante tranquilo las cosas funcionan es como un momento de paz y tranquilidad en el reino de tu casa y o con la familia ¿vale? ¿qué más? a nivel de la salud pues a moverse parece que se ha comido bastante parece que como que hubiésemos tenido una vida más de disfrute y sedentaria y es posible que quieras hacer un poquito de bondad estos días de reposo o de salir a caminar y moverte ¿no? todo como tranquilo y armonioso justamente para pasar mejor y darle como un respiro a tu cuerpo angelito mío espero de todo corazón que tengas una muy bonita semana conmigo hasta otro vídeo y te invito a que veas las predicciones para Pisces de 2023 nos vemos pronto bye bye